Buenos días, bienvenidos al curso de razonamiento verbal. Este curso va dirigido para los alumnos de quinto grado A y quinto grado B. Valor del mes, valor de la lealtad. Muy bien, aquí continuando con la diapositiva, nos dice lee, vamos a leer. Dice, Susana fue a la tienda, allí las cosas que buscaba tenían un nombre distinto al de su lista. Buscaba palabras que se parezcan con las palabras de los objetos que encontró en la tienda. Muy bien, fue a la tienda y encontró aquí una bufanda, anillo, bolsos, calzado, colonia. ¿Qué habrá estado buscando Susana? Ah, ella buscaba una chalina. Sí, ella buscaba una chalina. ¿Qué es lo que ella encontró? Bufanda, bufanda y chalina. ¿Tendrán que ver? Sí, ¿por qué? La chalina y la bufanda es el mismo objeto que sirve para cubrirnos el cuellito, ¿verdad? Nos cubrimos el cuello porque hace frío. Chalina y bufanda se escriben diferente, pero significan lo mismo. Muy bien, ella estaba buscando un perfume. ¿Qué fue lo que encontró entonces en la tienda? Encontró una colonia. Perfume y colonia tienen diferente escritura, pero significa lo mismo. ¿Qué más habrá estado buscando? ¿Qué más habrá tenido en su lista? Sortija. Ah, sortija. ¿Qué encontró ahí en la tienda? Un anillo, sortija y anillo es lo mismo, ¿ya? ¿Significa lo mismo? Pero tiene diferente escritura. Tiene en su lista zapatos. ¿Y qué fue lo que encontró en la tienda? Encontró calzados, zapatos y calzados. Es lo mismo, pero simplemente tienen diferente escritura. Cartera. Ella buscaba una cartera en su lista. Estaba la palabra cartera. Fue a la tiene y encontró un, encontró un bolso. Entonces cartera y bolso significan lo mismo, pero tienen diferente escritura. A todas aquellas palabras que tienen una, que significa lo mismo, pero que tienen diferente escritura, se llaman, ¿cómo se llaman? Lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Se llaman sinónimos. Muy bien. Vamos a hacer un repaso, un refuerzo de los sinónimos, porque ya hemos visto nosotros los sinónimos. Claro que sí, pero vamos a reforzar, vamos a recordar que son los sinónimos, ¿ok? Vamos a recordar porque eso está en el librito y vamos a hacer un recordar de lo que es un sinónimo. Entonces acá tenemos delgado, flaco, delgado, flaco. ¿Ya? Porque delgado y flaco es lo mismo, es una persona de contextura, no como se dice, es una persona de contextura, no de poca contextura. Finalizar o terminar. Finalizar terminar significa lo mismo. ¿Qué quiere decir finalizar terminar? Es cuando tú estás, como se dice, finalizando algo. Cuando empiezas a, por ejemplo, a escribir y de pronto tú dices, ya estoy terminando, estoy finalizando. ¿Ya? Quiere decir acabar algo. ¿Ya? Finalizar terminar quiere decir acabar algo, acabar de hacer algo. ¿No? Muy bien, continuamos entonces. Los sinónimos son las palabras que tienen significado semejante o parecido. ¿Ya? Tienen el significado semejante o parecido. Solamente en significado, pero las palabras, ya, las palabras, la escritura es diferente. Ejemplos, vamos a ver ejemplos acá. Empecé el año escolar. Empezó, lo podemos reemplazar por otra palabra, sí. Comenzó el año escolar. Empezó y comenzó, quiere decir lo mismo. ¿Ya? Pero la escritura es diferente. ¿Ok? Muy bien, María se enojó conmigo. María se enojó conmigo. Acá. María se enfadó conmigo. Aquí enojó, enojó y enfadó. ¿Significan lo mismo? Sí. Significan lo mismo, pero recordemos que son diferente escritura. En escritura no es lo mismo, pero en significado sí. ¿Ok? Entonces, enojó y enfadó son lo mismo. Entonces, los sinónimos son las palabras que tienen significado semejante o parecido, pero escritura diferente. Escritura diferente. Muy bien, continuemos. Muy bien, ahora sí, dice resolvemos. Vamos a resolver entonces aquí los sinónimos. Dice, hallando un sinónimo. Completa el siguiente cuadro, hallando un sinónimo para cada palabra. Por ejemplo, sinónimo de tranquilo, le vamos a poner acá. Sinónimo de triste, aquí ponemos un sinónimo. Sinónimo de charlar, aquí también vamos a poner sinónimo de charlar. Sinónimo de orate, ¿qué querrá decir orate? Aquí lo vamos a colocar. ordenar, un sinónimo, colocamos acá. Alabar, aquí. Alejar, también colocamos acá un sinónimo y sublime, aquí colocamos. Por ejemplo, diorate, orate, su sinónimo, aquí le podemos poner loco. Diorate sería loco. Y así vamos a ir colocando otro sinónimo, el sinónimo de cada palabra que está ahí. Muy bien, uniendo dice sinónimos. Une las palabras subrayadas con el par de palabras que tiene significado semejante a ella. Por ejemplo, esos hombres son seres misteriosos. Muchos cuentos hablan de estos seres fantásticos. No tienen pigmento verde, son organismos especiales, ellos se obtienen muchos premios. Las plantas utilizan luz, agua, dióxido de carbono. Entonces, vamos a buscar, a relacionar con estas palabras que están aquí. Por ejemplo, esos hombres son seres misteriosos. Entonces, podemos poner, de repente, esos hombres son seres ocultos, seres secretos. ¿Puede ser? Claro, si de repente sí son, de repente, o de repente no son. No, si no son, entonces, podemos seguir buscando esos hombres. Son seres misteriosos. De repente son seres únicos y singulares. Puede ser esta la respuesta. Si esta es la respuesta, yo lo voy a unir aquí. Son seres únicos aquí. Claro, une la palabra. Si no, de frente le pongo el número uno acá. Son únicos y singulares. ¿Ok? Muy bien. De repente no son únicos y singulares. Pueden ser esos hombres, son seres misteriosos. Pueden ser increíbles y fabulosos. Son seres increíbles, fabulosos. Pueden ser estos también. Puede ser esto de repente. Hay que leer bien simplemente y ir uniéndolas las palabras. ¿Ya? Por ejemplo, aquí dice, ellos obtienen muchos premios. De repente pueden ser, ellos consiguen, ellos consiguen, ellos logran muchos premios. ¿Ya? Así es como yo voy a ir relacionando si es la palabra correcta que yo le puedo dar. Por ejemplo, este sinónimo obtienen, de repente es consigue y logran. Yo le pongo acá. ¿Qué número es este? Por ejemplo, número 5. Acá, número 5. ¿Ok? Muy bien. Entonces, continuamos. Vamos a ver ahora si las recomendaciones. No olvidar hacer márgenes de color rojo en su cuaderno curso de razonamiento verbal. Se copiará en el cuaderno a partir de donde empieza el título y la diapositiva 4. ¿Ok? Copiar de acuerdo al orden establecido en la diapositiva, respetando los signos de ortografía y de puntuación. Desarrollar la tarea después del tema tratado. Enviarlo al Facebook indicado. Muy bien. También hay que recordarles que los que tienen, a ver, los que tienen el libro, es decir, los que tienen el libro, no copiar el tema, ¿no? Este video es referencial para poder reforzar lo que ya sabemos. ¿Por qué este tema ya lo hemos hecho? Los niños que no tienen el tema, por favor, ellos sí lo van a copiar. ¿Por qué los niños que no tienen el tema, sí? Porque cuando ustedes quieran resolver su libro, no lo van a poder hacer. Por eso es recomendable que lo copien. Los niños que ya tienen el tema, simplemente van a resolver, ¿qué? La tarea. Nada más resuelven la tarea. ¿Por qué? Porque el tema ya se hizo. Simplemente este es un video de reforzamiento para poder resolver nuestro libro. Muy bien chicos, entonces dicho esto, me despido de ustedes. Que tengan solamente un buen día.